No, no puede ser. ¿Sorprendido? Pero tú por lo menos tendrás 60 años. ¿60 años? Chava, 68. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal estás? Sabemos que vamos a vivir más. Por eso, desde ahora investigamos para que podamos vivir mejor. Adin Berri, un modelo innovador de atención integral a las personas mayores.